ok ok este es el vídeo número 879 del curso de python el listo entonces cuando ejecutamos la aplicación pasa lo siguiente cuando vamos al menú archivo le damos salir se desconecta flet del intérprete ya ha finalizado el proceso como tal pero la ventana queda activa averigüemos en la documentación oficial cómo se cierra una aplicación flet como se finaliza que podemos hacer ahí en la guía a ver qué tiene started color animations quizás quizás la página o sea que con la página se finalice la aplicación properties estas son las propiedades de la página veamos los métodos está can launch close banner close dialogue lounge una que sirva para el cierre para windows center window close window close sería esta función básicamente basta con decir page window close cerrando la ventana se finaliza el proceso python verifiquemos archivo salir si efectivamente lo que podemos hacer aquí dentro de esta función es preguntar si efectivamente queremos salir de la aplicación como tal entonces en ese caso utilizamos los diálogos las alertas por aquí está control voy a buscar mejor alert alerta ok entremos a una alerta ya lo que este sirve entonces copiaré todo esto en donde sería open day a los los open day a los listo ese diálogo me sirve este código y lo colocaremos donde será puede ser aquí realmente al principio esto no tendrá texto dejamos hay una cadena vacía ok content el content también queda vacío por defecto en el título puede ser puede ser mensaje listo ese es el diálogo close dialogue bien entonces on the smith on the smith sencillamente creo que esta parte se puede omitir esta parte se puede omitir si está bien ahí si está bien ahí a ver cierra este sobra este vale este es el diálogo y aquí dentro cuando ocurra la operación de salir podemos decir del eje modal desea salir de la aplicación entonces los actions estos serían los actions y 10 ahí estaría los botones y estos actions irían aquí así actions quitemos esta esta asignación y es no sencillamente está cuando se presionen no omitimos el cierre entonces tenemos planta y aquí sencillamente hacemos un print que nos imprima nada en pantalla ok ahora a ver hay un error de sintaxis por aquí tan 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 donde está el error en la línea 7 falta algo porque el error lo reporta aquí ok modal esta adicional necesitamos especificar el código para que se muestre el modal así de esta manera ejecutamos archivo salir no nos alcanza a preguntar porque este este mensaje el page close ocurre exactamente en esta función aquí ejecutamos ejecutamos archivo salir faltan los botones pero ahí está ahí está porque aparece el mensaje hey you este es el alert dialog este es el modal este es el modal punto vamos bien diálogo de confirmación de cierre de ventana control enter podemos dejar hasta este punto haré un cómic un push ok bien bien no y no 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 no